¡Sú y el mejor regalo! ¡Hola, guapos! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¿Has tenido un buen día en el cole, Bisú? ¡Sí! ¡Genial! ¡Adelante! ¡Cruzad sin miedo! ¡Venga! ¡Vamos, Sue! ¿Por qué hoy la señora Sully tiene esa sonrisa tan grande en la cara? Es más grande que otros días. Sí, esta mañana también sonreía así. Bueno, aquí viene. ¿Por qué no se lo preguntáis? Sue, Elsie, pero todavía estáis aquí. Ya es hora de irse a casa. Sí, pero ¿por qué hoy está tan sonriente? Más incluso que otros días. ¿Ah, sí? Bueno, os contaré por qué. Mañana es mi cumpleaños. ¡Oh, feliz cumpleaños para mañana! Adoro los cumpleaños. ¿Vosotros no? ¡Regalos! ¡Y tarta! Me encantaría tomarme unas vacaciones larguísimas. A bordo de un barco, navegar por todo el mundo y comer frutas tropicales. Tal vez algún día. ¡Oh! He de parar el tráfico. La gente tiene que cruzar. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós, Elsie! Un viaje por el mundo sería un buen regalo de cumpleaños. Yo creo que a cualquiera le encantaría. ¡Elsie! 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 ¿Qué ocurre, Sue? Creo que estaría muy bien que le hiciésemos un regalo de cumpleaños a la señora Sully. ¿Qué tipo de regalo? No estoy seguro, pero si los dos sacamos dinero de la hucha, podríamos comprarle algo bonito. ¡Es una idea genial, Sue! ¡Nos vemos en el jardín! ¡En cuanto puedas! ¡Hola, Poc! ¡Esto es un montón de dinero! ¡Poc! ¿Me ayudas a buscar un regalo de cumpleaños para la señora Sully? ¡Hola, mamá! ¡Lo siento! ¡Tengo prisa! ¿Qué estás tramando, Elsie? ¿Eh? Vamos a comprarle un regalo de cumpleaños a la señora Sully. ¡Oh! ¿Se lo vais a comprar? Sería un detalle más bonito si se lo... ...hiciéseis. ¡Ya lo tengo! ¡Y yo! ¡Oh! Pero no nos llega para un viaje. No. Pero todavía podemos comprarle algo muy especial. Ella se lo merece. ¿Pero qué? ¿Y dónde? ¡Oh! Siempre es difícil dar con el regalo de cumpleaños perfecto. Los problemas que tengo yo con tu abuela. En fin, si estáis buscando algo especial... ¡Muy especial! Bien. Pues entonces no se me ocurre un sitio mejor que la tienda de tu tía Selda. ¡Es una idea estupenda, abuelo! ¿Qué tal si os acompaño? Tres cabezas piensan más que dos. Pero se hace tarde. ¡Démonos prisa! A la señora Sully le gustaría unas vacaciones, un crucero alrededor del mundo y comer fruta tropical. ¡Vaya! ¡Saldría un poco caro! Seguro que encontramos algo igual de bonito. ¡Guau! ¿No viene, Sue? ¡Sí, abuelo! ¡Vaya! ¿Habéis visto eso? ¡Uuuh! ¡Aquí hay un montón de cosas chulas! ¿Cómo vamos a escoger una? Lo que sea, habrá que escogerlo rápido. Ya casi es hora de cerrar. ¡Gracias, señor! ¡Hasta otro día! ¡Oh! ¡Hola, tía Selda! ¡Hola, Sue! ¡Hola, Elsie! ¿Qué tal? ¡Qué sorpresa más grata veros! ¡Ah! ¡Y al abuelo también! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Adelante! ¿Estabais buscando alguna cosa especial? Sí, muy especial. Buscamos un regalo de cumpleaños para la señora Soli. Pues echad un vistazo, niños. Tengo muchísimas cosas muy especiales para hacer regalos maravillosos. ¡Oh! ¿Necesita que la ayude? ¡Oh! ¡Ah! ¡Fijaos! ¿Qué os parece esto? Eso no es muy bonito. Pues ese cojín me hace daño a los ojos. ¡Abuelo! ¿Qué? ¿Has encontrado algo? ¿A ti esto te parece especial? Bueno, eh... Podría decirse que sí. ¿Pero es un regalo bonito? A mí no me lo parece. Creo que deberíamos seguir buscando. Vale. Yo buscaré por aquí. Y yo por aquí. ¿Ah? Sí, tú también puedes ayudarnos a buscar. Ese cuenco es bonito, pero no es muy especial. Oh, esto es prácticamente exclusivo. ¡Fiu! Creo que deberías posarte donde no toques nada, Puck. ¡Eso es! Puck, creo que lo has encontrado. Él sí, abuelo, venid a ver esto. La señora Soli no puede hacer un crucero alrededor del mundo, pero con esta maqueta de un barco podrá imaginarse cómo es. ¡Oh, Sue! Creo que eso le gustaría. Pero nos llegará el dinero que tenemos. Rápido, contemos. ¡Oh, vaya! No tenemos suficiente. Solamente nos falta una moneda. Tan cerca y, sin embargo, tan lejos. Tomad. La señora Soli se lo merece, ¿verdad? ¡Ay! ¡Gracias, abuelo! Ya tenemos suficiente. ¡Gracias, abuelo! ¡Gracias, abuelo! Pero... ¿Dónde está? Oh, muy buena elección, señor. Ha tenido suerte. Era el último que me quedaba. ¡Ya es tarde! Oh, me temo que tendréis que elegir otra cosa. Pero aquí no hay nada más que nos guste a los dos. Yo quería regalarle a la señora Soli esa maqueta de barco. Pero sé dónde podemos encontrar una. ¡Démonas prisa! ¡Oh! ¿No os ha gustado nada? ¡Ahí está! ¡Sabía que había visto una! No es tan grande como la de la tienda de tu tía, pero sigue siendo un regalo bonito. Me parece que la tienda ya ha cerrado. Demasiado tarde. ¡No importa! Todavía tenemos tiempo de conseguir un regalo. Pero, ¿cómo? Ya han cerrado todas las tiendas. Elsie, si no podemos comprar un regalo, lo haremos nosotros. ¡Oh! Así que le queréis hacer un regalo a la señora Soli. ¡Sí! Creo que es una idea estupenda. ¿A quién se le habrá ocurrido? Le haremos una maqueta de barco. ¡Gracias, mamá! ¡Oh! Será un regalo estupendo. Pero le falta algo. Algo para que sea extra especial. Parece un poco vacío. Creo que necesita algo dentro. ¿Recordáis que dijo la señora Soli que le gustaría hacer si se fuese de vacaciones? ¡Comer frutas tropicales! Mi madre también tiene algunas mangos y piñas. ¡Será el mejor regalo! ¡Sí! ¡Sí! Hola, Sue. Hola, Elsie. ¿Listos para cruzar? Todavía no. No. ¿Y eso por qué? Porque queríamos decirle ¡Feliz cumpleaños! Para mí. ¡Oh! Vaya. No esperaba ningún regalo. Un velero. Con un cargamento de frutas tropicales. ¿Le gusta? ¡Oh! Es el mejor regalo que me podían hacer. Gracias. ¿A los dos? Ya puede imaginarse cómo sería ir de crucero. Pues sí. ¿Lo imaginamos juntos? Vamos allá. Brasil, África, India, Japón... Podemos imaginarnos que navegamos por todo el mundo. Sue y el sombrero de la bisabuela. Muy bien, bisabuela. Estamos muy orgullosos de ti. Bueno, no soy la única invitada a la recepción que da el alcalde esta noche, hijo. Pero eres la más importante, bisabuela. Oh, no lo creo, Sue. Llevas viviendo en esta ciudad más tiempo que nadie. Por eso te han invitado. También asistirán varios amigos míos. Seguro que todos los invitados se habrán comprado alguna prenda nueva para la ocasión. Yo iré bien con el vestido azul y el viejo sombrero de plumas. El viejo sombrero está un poco gastado. Deberías comprarte uno nuevo, bisabuela. ¿Tú quieres estar guapa? ¿Y si vamos de compras? Sí, ve. Cómprate un sombrero nuevo, bisabuela. Cómpratelo. Oh, vaya. Si creéis que debo. Oh, mirad mi avión de madera. Oh, no. A ver si mi avión de papel aguanta más en el aire. ¡Uy! Nada del otro mundo. Ninguno ha volado demasiado. El mío ha llegado un poco más lejos que el de Sue. Me pregunto qué tipo de avión volaría más tiempo. Podríais probar a utilizar plumas. Hola, Pock. A los pájaros les van bien. Deben de ser buenas. Tiene que haber alguna por aquí. Yo buscaré bajo los matorrales. Yo iré a ver si encuentro alguna en mi casa. Yo también. ¿Te has comprado un sombrero nuevo? Oh, sí, cariño. Un sombrero nuevo precioso. Ya no necesitaré el viejo sombrero de plumas nunca más. Estoy segura. ¡Ajá! ¡El sombrero viejo! Ha dicho que ya no lo necesitará más. ¡Estupendo! He encontrado unas cuantas. Yo no he encontrado ninguna pluma, pero he encontrado una hoja muy grande. ¡Uy! Esto no nos servirá. No os preocupéis. Yo tengo para todos. ¡Tachán! He encontrado montones de plumas. ¡Guau! ¡Hay de sobra para 20 aviones! ¡Los haremos volar! Ponad en ángulo las plumas de la cola. Conseguiréis más velocidad en el despegue. Está bien así, abuelo. ¡Perfecto, Sue! ¿Y el mío? Oh, muy bien hecho. ¡He terminado! ¡Estupendo! ¡Veámoslos en acción! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Vaya! ¡Caramba! ¡El mío es el más rápido! ¡Yujú! ¡El mío sigue volando! ¡Oh, no! Pero... Pero... ¿Qué ha pasado aquí? No tengo ni la menor idea. Lo dejé en la habitación cuando volvimos de la ciudad. No puedo asistir a la recepción del alcalde con un sombrero sin plumas. Bisabuela, tienes que ir. ¿Aún tienes el sombrero viejo? No. No... Teníais razón desde el principio. Comparado con el nuevo parece muy viejo. Volvamos corriendo a la tienda. No hay tiempo. Además, seguro que no tienen otro que me guste tanto como el que había comprado. Tenías tantas ganas de ir, bisabuela. Bah, no importa. Otra vez será. ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Sí, ha ganado el mío! ¡Hurra! ¡Shh! ¡No hagáis tanto ruido! ¿Qué pasa, abuelo? La bisabuela está triste. Pero... Si estaba bien cuando volvió de la tienda. Sí, pero la abuela me ha dicho... Que ahora no está demasiado bien. ¡Bisabuela! Hola, cariño. ¿Estás bien? Sí, gracias, Sue. Deberías estar preparándote para ir a la fiesta. No, ya no voy a ir. ¿Por qué no? La bisabuela está triste, Sue. Verás, quería ponerme el sombrero nuevo, pero está estropeado. Por eso ya no voy. ¡Oh, no! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Oh, Sue! He hecho algo horrible. ¿Qué ocurre? Arranqué las plumas del sombrero nuevo de la bisabuela para hacer nuestros aviones. Fue un accidente. Creía que era el sombrero viejo. Me dijo que ya no lo necesitaba. No sabía que era su sombrero nuevo. Todavía le quedan algunas plumas, Sue. No son suficientes. Y por mi culpa, la bisabuela no irá a la recepción del alcalde esta noche. ¡Oh, vaya! Y tenía muchas ganas de ir. La bisabuela tiene que ir, abuelo. No puede faltar. ¿Sabéis? Podríamos hacer un sombrero nuevo mezclando las plumas con flores. ¿Flores? ¿Por qué no? Son bonitas y... ¡Hay por todas partes! Rojo, blanco y rosa. ¿Te parece una buena combinación? ¡Perfecta, Sue! ¡Gracias, Pock! Cuidado con las rosas, Sue. Tienen espinas. ¿Qué tal si ponemos otra margarita? Buena idea, Zack. Creo que necesitamos más lirios en el ala del sombrero. ¡Qué bien muelen! ¿Qué te parece, abuelo? ¡Precioso! Puede que... Un lirio rosa grande encima. Será el sombrero más bonito de todo el mundo. ¡Vaya! ¿Y entonces? Bisabuela, Sue tiene algo que decirte. ¿Sí, cariño? Yo cogí las plumas de tu sombrero. ¿Tú? ¿Pero por qué? Fue un error. Creí que ya no lo necesitabas, así que lo cogí para hacer aviones. Aún así, deberías haberme pedido permiso, Sue. Lo siento mucho, bisabuela. Sue, te ha hecho un sombrero nuevo. Espero que te guste. ¡Oh, es precioso! ¡Oh, es 100 veces mejor que el que compré esta mañana! ¡Oh, ahora ya puedo ir a la recepción del alcalde! Gracias, Sue. Ellos también me han ayudado. ¡Oh, gracias Els y Isaac! ¡Ay, me habéis hecho muy, muy feliz! Pásatelo bien, bisabuela ¡Lo intentaré! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Estaba guapísima. Preciosa. Magnífica, diría yo. Como una estrella de cine. Y además olía muy bien. Sue, el inventor. Y este maravilloso invento sigue ayudándonos hoy en día en nuestra vida cotidiana. ¡Guau! Y eso es todo por hoy. ¿Has visto eso? Pero nos vemos la próxima semana con nuevos inventos. ¡Hasta la vista! ¡Eso es! Dice introducir C dentro de Q. ¿Cuál es la Q? ¿Será esta? ¡Hola a todos! ¿Sabéis qué? Cuando sea mayor, seré inventor. Voy a inventar montones de cosas para ayudar a otras personas. ¡Oh! Es una idea estupenda, Sue. Imaginaos. Un inventor en la familia. Y ya se me han ocurrido muchísimas ideas. El único problema es que a lo mejor necesito que alguien me ayude. Lo siento, Bisú. Papá y yo no podemos ayudarte. Tenemos que montar este carrito para el té. Bueno, Sue. A lo mejor yo puedo... Oye, creía que ibas a ayudarme a mí con la tarta de arándanos. Oh, sí. Sí, 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 sí. Es cierto. Pero Sue podría necesitar consejos técnicos. ¿No es verdad, Sue? Sí, abuelo. En ese caso, puedes irte. Pero volved a la hora del té. O la tarta se enfriará. No te preocupes. Pues volveremos. Mira esto, abuelo. Un avión sin motor. Vuela con el viento como un pájaro. Y así no contamina nada. Oh, vaya. Es un invento excelente, Sue. Pero solo una cosita. Me temo que ese invento ya está inventado. Se llama planeador. Y como tú has dicho, vuela como un pájaro. Pero no te rindas, Sue. Los inventores se pasan horas buscando la idea adecuada. Tú también la encontrarás. Hola, pareja. He comprado esta planta en la tienda del señor Showie. Supongo que no tendréis por ahí una maceta donde pueda colocarla. Oh, seguro que tengo alguna por aquí. A ver... Ah, ahí está. A ver si la alcanzo. Ay, has tenido suerte, bisabuela. Aquí tienes... Oh, gracias. De nada, bisabuela. No hay de qué. Oh, menos mal que estabas aquí. Ese estante es demasiado alto para mí. Abuelo, ¿ves estos muelles? Esos son de un viejo somier. ¿Me los dejas? Pues claro que sí. Confiaba en que algún día fuesen útiles y por lo que parece lo serán. Gracias, abuelo. Estos deberían llegarme. Solo necesito una cosa más. Vuelvo enseguida. No te vayas, abuelo. No. Tengo demasiada curiosidad por saber qué vas a inventar, su... Oh, ¿esas no son las zapatillas de la bisabuela? Pues sí, tienen que ser cómodas. Bueno, abuelo, ¿qué te parece mi invento? Es... Muy inventivo. Nunca había visto unas zapatillas como estas. Lo sé, porque ya no son unas zapatillas corrientes. Gracias, Pong. ¡Vamos! ¡Oh, adelante! ¡Tachán! ¡Mira, bisabuela! He inventado esto especialmente para ti. En cuanto te las pongas, saltarás tan alto que podrás coger todo lo que quieras del estante más alto. Son estupendas, ¿a que sí? Y podrás utilizarlas para ir muy rápido a la tienda del señor Shawi. Le he llamado a mi invento las zapatillas saltarinas. ¡Madre mía! ¡Qué inteligente! Ese invento se merece un beso. Sí, a los inventores se nos ocurren todo tipo de cosas. Te las vas a probar, ¿verdad? Tal vez más tarde, Sue. ¡Oh, qué amable eres al pensar en tu vieja bisabuela! Mira, voy a guardarlas aquí. Cuando me apetezca dar unos saltos, tendré mis zapatillas saltarinas a mano. Me alegro de que te gusten. ¡Venga, Pock! ¡Vamos a inventar alguna otra cosa! Tal vez podamos inventar algo para ayudarle. Abuelo, ¿me prestas tu libro, por favor? Por supuesto, Sue. Aquí tienes. ¡Listo! El libro que pasa a las páginas solo. Espera, primero tienes que encenderlo. ¡Oh! Lo he inventado para ti, abuelo. ¿Qué opinas? Esto podría ser muy útil, Sue, aunque pasa a las páginas demasiado deprisa. Pero sigue siendo un gran invento. Tendré que aprender a leer muy rápido. Me alegro mucho de que te guste, abuelo. Iré a ver si puedo ayudar a alguien más. Hasta luego. ¡Papá! Yo pensaba que estabas montando el carrito para el té. Bueno, sí, esa era la idea. Es difícil. Si quieres, te ayudo. Gracias, Sue, pero creo que no puedes. Faltan las ruedas del carrito. Espera, papá. Creo que sí puedo ayudarte. No lo desmontes todavía. Vuelvo enseguida. Abuelo, rápido. Se me ha ocurrido un nuevo invento. Pero necesitaré tu ayuda. Estupendo. Dime, ¿qué has inventado? ¿Sabes el carrito del té que estaba montando papá? El que venía en una caja. ¿Sí? Pues resulta que no traía ruedas. Olvidaron meterlas en la caja. Sí, eso es un problema para un carrito para el té. ¡Pero podemos reinventarlo! ¿Quieres añadirle unas ruedas? ¿Es eso? Sí, pero también otra cosa. Oh, ¿el qué? ¡Sí! Bien, estas son las ruedas del carrito de la compra y algunas piezas del kart. ¿Lo ves? Podríamos hacer algo así. Sí, ¿qué te parece, abuelo? Tiene buena pinta. En mi vida he visto nada igual. Venga, no hay tiempo que perder. Oh, bien. Por fin una ayuda. Gracias, cielo. Para eso estamos, abuela. Vosotros dejad eso. Nosotros nos ocupamos del té. No os estaréis librando de nosotros para comeros la tarta entera, ¿verdad? Abuela, ¿qué dices? Solo queremos ayudar. Por mí estupendo, Sue. Yo iré a sentarme. Jamás pensé que volveríamos a utilizarlo. Nunca se sabe cuando algo puede resultar útil. Vale. Si ponemos esto aquí... Puede que quede mejor aquí, abuelo. Sí, tienes razón. Justo aquí. Inventores, daos prisa, por favor. La tarta se está enfriando. ¡Un segundo, abuela! ¡Ya casi está! ¡Oh, Sue! ¡Madre mía! El té está servido. Y os lo he traído en el mejor de mis inventos. ¡El carrito para el té a control remoto! Vaya, es un invento magnífico, Sue. Ahora ya no tendré que volver a la tienda. Los carritos del té que venden no son tan buenos como este. ¿Te apetece un té, abuela? ¡Oh, gracias, Sue! Eres mi pequeño inventor favorito. ¿Quieres un trozo de tarta, mamá? ¡Me has leído la mente! ¡Qué listo eres, Bisú! Este carrito a control remoto es justo lo que necesitaba. Buen trabajo, Sue. No lo habría conseguido sin el abuelo y Pop. ¿Alguien quiere más té? ¡Yo! 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 Gracias por ver el video.